perfecto muchachos estamos aquí en el tejer 90 yo traemos un vídeo bastante bastante especial como se darán cuenta no estamos en el lugar de siempre esto es otra habitación hice aquí un set mi hijo de madre tengo un desorden muy visajoso pero todo esto es importante porque traemos el play 5 mi play 5 con el que tendremos muchas emociones muchas aventuras y muchos videojuegos muchos vídeos mucho contenido y con el que la pasaremos obviamente muy pero que muy bien así que nada muchachos si alguno se pregunta cuánto le costó el playstation 5 sólo puedo decir que es caro como un hijo de puta pero no se preocupen muchos porque para eso se trabaja que el 10 de 90 para eso para ustedes para que tengamos buen contenido para que tengamos todo lo nuevo todo lo mejor y sin más preámbulo vamos a abrir nuestro maravilloso play 5 bien como era de esperarse tenemos aquí nuestra hermosa caja de playstation 5 y empezamos con la sacadera tenemos aquí una caja completamente blanca muy limpiecita muy bella empezamos a abrir por aquí si por ahí no teyes que pena con ustedes es que no sabía muy bien por dónde era la cosa pero resulta que es por aquí tenemos hay unas instrucciones en la tapa de la caja que lo único que explican es que las cosas salen de la caja muy bien muy explícitos muy explicativa muy instructiva la verdad es que no sé que habría hecho yo sin esas instrucciones y empezamos con un primer compartimiento que nos regala las instrucciones las colocamos por ahí y empezamos a sacar de pronto no era así de pronto si era así pero pues ya lo hice así muchachos que pena con ustedes la brusquedad del asunto pero aprendí a hacer así desde chico empezamos a sacar también nuestro amado y esperado juguetico que viene bastante bello ahí entre sus cubetas de huevos pero no pasa nada lo recibimos con mucho cariño con mucho cuidado que no se vaya a golpear porque la verdad es que lo he dicho el precio un poco elevado lo bueno es que lo puede comprar con el precio que realmente debería ser comprado no un precio verde de reventa tenemos el cable de poder tenemos el maravilloso control tenemos por aquí bastante blanquecito bastante bonito y con una sensación al momento de jugar espectacular muchachos nada parecido a lo que ustedes hayan podido sentir realmente al momento de agarrar algún control de alguna consola se los digo por experiencia propia tenemos también la base del play realmente es bastante fácil de colocar bastante intuitiva su colocación y si no pues ahí están las instrucciones bastante explícitas tenemos también nuestro cable cable hdmi obviamente siendo como vamos a conectar al televisor y por último tenemos el cable de poder para el control si yo creo que les digo una maravilla de control no me cansaré de decir listo dejamos este primer compartimiento a un lado y empezamos a sacar la playstation 5 de estas cubetas de huevos porque realmente lo que queremos es ver esta belleza esta maravilla de consola que tenemos aquí hay que desnudar la hay que sacarle de todo muchachos hay que desenrollarla viene bastante bien cuidadita y ya les mostraremos cómo queda al final la verdad estoy muy feliz estoy muy contento y me alegra muchísimo poder compartir esto con ustedes y 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 Gracias por ver el video.